hola artistas y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal te voy a enseñar cómo vivir de tus dibujos específicamente en este vídeo vamos a hablar de cómo calcular tu hora de trabajo uno de los primeros obstáculos de un freelancer es saber cuánto cobrar por tus dibujos en este vídeo te voy a aclarar todo hasta con cálculos así que vamos con ello antes de empezar recuerda like suscribirte y darle click a la campanita para no perderte ninguno de estos nuevos vídeos recuerda que este canal apenas están haciendo y esas acciones van a ayudar a que crezcamos mucho más rápido si ya hiciste todo esto ahora sí empecemos con el vídeo cuando empezamos a vender nuestros dibujos ese es uno de los primeros cuestionamientos cómo hacemos para venderlos o cuánto se cobra por ello pues la respuesta es mucho más simple de lo que creemos simplemente hay que sacar unos cuantos cálculos y lo tenemos en el bolsillo primero que todo lo que tenemos que hacer es sacar nuestros gastos mensuales si eres un freelancer quizás vivas en una habitación en un apartamento con tus padres vivas solo cualquier situación tiene que sacar cuáles son tus gastos mensuales así te estén ayudando o vivas por ti mismo como puedes ver en esta gráfica lo que hacemos es que sacamos los gastos fijos según las necesidades por los gastos fijos son aquellos que no se mueven como la palabra lo dice son gastos que siempre van a estar ahí y la oscilación de estos no es mucha o no es muy abrupta por lo que si tienes un arriendo por ejemplo de 100 dólares pues si sube a 105 dólares el siguiente mes pues no es una variación muy grande por lo que se puede considerar un gasto fijo entonces saca los gastos de arriendo los gastos de servicios los servicios vienen siendo el servicio de la luz el agua todos los servicios que tengas el servicio de gas etcétera etcétera el internet sobre todo que es uno de los que más necesitamos y utilizamos el celular los gastos de salud de mercado transporte etcétera en este caso te pongo el ejemplo en dólares para que los números sean un poco más pequeños pero tú puedes hacer el cálculo con tu moneda local si son pesos colombianos pesos mexicanos etcétera etcétera en este caso los gastos mensuales de este ejemplo son 440 dólares y lo que hacemos es sumarle un 10% por lo que te dije algunos precios oscilan arriba o abajo por lo que lo que hacemos es sumarle un 10% para tener el margen completo entonces tenemos lo que lo que deberíamos ganar mensualmente son 484 dólares ya teniendo este cálculo lo que vamos a hacer es calcular nuestro día de trabajo entonces esta es la siguiente fórmula hacemos los gastos fijos del mes sobre los días hábiles del mes que queremos trabajar si decimos ok yo en el mes solamente quiero trabajar 20 días solamente quiero trabajar 15 días porque eso lo puedes decidir tú como freelancer si estás empezando te recomiendo que trabajes todos y cada uno de los días del mes para poder avanzar mucho más rápido pero si puedes decidir trabajar sólo 20 días trabaja 20 días en este ejemplo pusimos 20 ponemos lo que debería ganar en el mes que son 484 dólares recuerda que estos 484 dólares que pongo en el ejemplo son solamente para sobrevivir lo básico si quieres ganar un poco más puedes agregarlo quizás puedes tienes unas salidas a cine o con tu novia o te gusta salir a cenar en no sé en un restaurante cualquier otra cosa anota también esos gastos porque hacen parte de los gastos fijos mensuales y también hacen parte de lo que tú deberías ganar en el mes entonces en este ejemplo vemos que el día de trabajo nos costaría o deberían deberían pagarnos el día de trabajo a 24.2 dólares ahora como sacamos la hora de trabajo pues fácil lo que hacemos es dividir ese día de trabajo por sobre las horas de trabajo que vamos a realizar si tú en el día quieres trabajar 8 horas pones 8 si solamente quieres trabajar medio día quieres trabajar 4 horas pones 4 si quieres trabajar 5 o 6 lo que tú quieras pon el número de horas que tú quieres trabajar en el día en este caso puse 8 por lo que nuestra hora de trabajo cuesta 3.02 dólares ya tenemos nuestra hora de trabajo entonces cómo hacemos para vender nuestros dibujos nuestros proyectos pues tú dices ok si yo me demoro tantas horas haciendo un proyecto lo que vaya a multiplicar esas horas por tu hora de trabajo en este caso la hora de trabajo son tres dólares pues vas a multiplicar si te demoras tres horas haciendo un dibujo pues hacer la multiplicación y ahí tienes cuánto debería costar ese dibujo o ese proyecto ahora entonces tú dices bueno cuánto cobro por un proyecto como tal pues hacer la multiplicación si dices me voy a demorar una semana haciendo el proyecto y durante esa semana voy a trabajar ocho horas al día pues multiplicas tu hora de trabajo que son tres dólares lo multiplicas por 40 que son las horas a la semana que te vas a gastar y eso dará 121 dólares eso sería lo que costaría ese proyecto entonces le vas a dedicar ese tiempo a ese proyecto eso es lo que costaría para ti haciendo todo este cálculo puedes saber cuánto puedes cobrar por un proyecto si tienes que hacer una evaluación interior para decir ok yo me gasto exactamente este tiempo haciendo este dibujo por lo que las siguientes recomendaciones son primordiales para que sepas evaluarte y sepas cobrar bien por un dibujo o un proyecto cuando empieces a hacer un dibujo ponte un timer ponte un timer dice hacen una ilustración digital por ejemplo te pones un timer de cuánto demoras haciendo los bocetos luego te pones un timer de cuánto te demoras haciendo el liner después un timer de cuánto te demoras haciendo el color y así sucesivamente sumas ese tiempo y dices bueno me demoré ciertas horas de 20 horas haciendo esta ilustración por lo que ya sé exactamente cuánto puedo cobrar por esta ilustración en particular si le metes mucho más detalles por ejemplo y le metes background y le metes más personajes y me te demoraste 60 horas haciendo esa ilustración ya sabes más o menos cuánto cobrar por esa ilustración este es como lo básico ya ahí tú sacarás tus propios cálculos si tienes cualquier duda puedes dejarla en los comentarios y decirme no sé qué más puedo agregar al cálculo si hago esto otro cualquier esta otra cosa cualquier duda que tengas lo puedes poner en los comentarios bueno este vídeo ha sido corto porque solamente te quería explicar exactamente cuánto cobrar por un proyecto y cómo sacar tu hora de trabajo gracias por estar en este vídeo recuerda darle clic a la campanita y recuerda también comentar todo eso nos ayuda a que este canal que está empezando pueda crecer también comenta cuánto cuesta tu hora de trabajo como freelancer y ponle los comentarios para que te pueda responder y decir si sacaste un buen cálculo o un mal cálculo y qué tal estás cobrando si deberías cobrar un poco más o un poco menos gracias por estar aquí por este vídeo yo soy Kevinchi y nos vemos en un siguiente vídeo